El siguiente tema de este módulo que vamos a ver es entender la diferencia entre las preposiciones at, on, in. Veamos con ejemplos. I start work at seven o'clock. This job closes at midnight. I have a break at noon. Estoy utilizando la preposición at porque estoy hablando de una hora en específico. Empiezo a trabajar a las siete en punto. Esta tienda cierra a medianoche. Tengo un descanso al mediodía o un recreo al mediodía. Son horas específicas. Por eso utilizo at y no alguna otra preposición. The meeting is on Friday. Bye. See you on Monday. My birthday is on July the 4th. En estos ejemplos utilizo on porque me refiero a días o a una fecha. La reunión es el viernes. Adiós. Nos vemos el lunes. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Días. Fechas. I was born in July. The park is beautiful in spring. I was born in 1984. Ahora utilizo in porque hablo de periodos de tiempo más grandes. Ejemplo. Meses. Estaciones del año. O años. Muy bien. Con esto en mente, entonces, resolvamos estos 10 ejercicios. Juntos. ¿Qué proposición pondrías en cada uno de estos? See you. Monday. The meeting is. Puedes pausar el video para que tú mismo puedas auto evaluarte y ver si entendiste lo que te acabo de explicar. A continuación voy a mostrarte las respuestas correctas, pero recuerda que tú puedes pausar el video o repetirlo las veces que quieras. Las respuestas correctas siguiendo esto que te acabo de compartir son estas. See you on Monday. See you on Monday. The meeting is at 5 o'clock. My birthday is on July the 4th. My brother got married in June. Anna was born in 1984. Do you work on Saturdays? Everything is beautiful in spring. I always get up at 7 o'clock. It's cold in the morning. I have a break at noon. Estas son las respuestas correctas. Recuerda que en la número 3 me refiero a una fecha. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Aunque ahí veas que está el mes, pero en realidad me refiero a una fecha. Si fuera el mes solito, entonces sí pondría yo in. Pero esa es la razón por la que debes colocar on, porque es una fecha. Otra diferencia esencial que debes aprender de estas tres preposiciones es lo siguiente. In significa en cuando hablamos de algo que está dentro de algo más. On cuando hablamos de algo que está en la superficie o está sobre algo más. Y at cuando no especificamos si está dentro o sobre. ¿Ok? Entonces, esto también es muy esencial que lo aprendas para que las utilices correctamente. En la bolsa, en el cuarto, en un banco, en un coche. Hablamos de que algo está dentro de algo más. Por eso utilizamos in. En cambio con on, on the floor, on the wall, on the table, on the shelf. Estamos hablando de que algo está en la superficie de alguna otra cosa. En español, las dos las traducimos como en. Escucha, en la bolsa, en el piso. Las dos son en, pero en inglés tienes que entender esta diferencia. Y at lo vamos a utilizar cuando, pues, no especificamos si está dentro o sobre. Ejemplo, at the door. Somebody is at the door. Alguien está en la puerta. No puede estar dentro de la puerta ni sobre la puerta. Por eso es que cuando tengas esos casos, utiliza at. También se traduce como en. At the traffic light. En el semáforo. At the window. En la ventana. At the bus stop. En la estación de, en la parada de autobús. Muy bien. Ahora pongamos en práctica esto. ¿Qué preposición utilizarían para completar correctamente estos enunciados? Recuerda una vez más. Puedes pausar el video para que te autoevalúes. Porque a continuación te voy a mostrar cuáles son las respuestas correctas y no hacer tan largo este video. Don't sit on the floor. It's wet. No te sientes en el piso. Está húmedo. Mom is in the kitchen. Mi mamá está en la cocina. Dan is swimming in the pool. Dan, Daniel, está nadando en la alberca. What do you have in your bag? ¿Qué tienes en tu bolsa? There is a mirror on the wall. Hay un espejo en la pared. The cat is at the window. El gato está en la ventana. The book is on the shelf. El libro está en la repisa. My sister lives in New York. Mi hermana vive en Nueva York. Turn left at the traffic lights. Gira a la izquierda en los semáforos o en el semáforo. Robert works in a bank. Roberto trabaja en un banco. Estas son las preposiciones correctas porque se relacionan con estas traducciones que te estoy dando arriba. Ahora, con respecto a medios de transporte, vamos a utilizar on cuando el medio de transporte sea un avión, un tren, un autobús, un barco, un caballo, una bicicleta, una moto. Ejemplo, on a plane, on a train, on a bus, on a ship, on a horse, on a bicycle, on a motorbike. Y vamos a utilizar in con carro, taxi, una van, un helicóptero, in a car, in a taxi, in a van, in a helicopter. Ok. ¿Cuál es el tip que te comparto para que puedas aprenderte esta diferencia? Bueno, si te puedes parar, si puedes ir parado en el medio de transporte, entonces vas a utilizar, aunque vayas adentro, ok, pero si puedes ir parado en el medio de transporte, entonces utilizas on. Por eso dices on a plane, porque cuando colocamos nuestro equipaje, estamos parados, también nos sentamos, pero podemos pararnos también. Esa es la diferencia. Por eso es que muchos alumnos se confunden con eso. ¿Por qué si vamos dentro del tren, no decimos in a train, sino decimos on a train? Bueno, esta es la razón. Si puedes ir parado, vas a utilizar on. En cambio, en un coche o en un taxi, no puedes ir parado. Por eso dices in a car, in a taxi. Esa es la razón. Si te ayuda este tip, recuerda, dame un like, comparte este video.